Refrán número uno Más vale malo conocido, que bueno por conocer Más vale malo conocido, que bueno por conocer Ve, claro, el hueso tiene un sobrete al lado y tiene miedo de conocer a alguien bueno Vos me estás charlando, curiao No seas pichón, mi amigo, mi amiga Si ya reconoce al sobrete del lado, vaya y busca algo bueno No se queda ahí, ay, estoy con algo malo acá, no voy a hacer que venga algo bueno No, vaya y busque Ese refrán es una verga Refrán número dos Quien siembra vientos, recoge tempestades Hola, sí, vengo a comprar un tractor para sembrar viento Si andas sembrando puterio, seguro viene y te hacen caga Porjetón Refrán número tres Cocodrilo que duerme es cartera Ay, lo voy a secarte ahora que está dormido Va a ser cartera, no me saque ni burlando del auto si me aparece un cocodrilo Así que si no querés secarte a cocodrilo, pecha porque vienen pechando Uy Uy Uy